...antes del corte con Carlos Ahumada, escuchándolo con atención a propósito de este documento de la Fiscalía de la República y la Ciudad de México también, donde informan que se habría ordenado realizar una entrega de Carlos Ahumada por una petición de extradición. Nos detalla Carlos Ahumada. Uno, no me van a extraditar sustancialmente porque la causa que se está reclamando desde mayo del 2004 está prescrita. Dos, evidentemente, dice, no tendrían que además los ministros de la Corte de Argentina discutir esto y en la eventualidad, pasados varios meses, por lo menos un año, de que consideraran que esta causa estuviese vigente, ojo, mayo 2004, pues entonces estarían condiciones de ser juzgado en Argentina, en estos convenios de colaboración. Y nos ha detallado una serie de irregularidades en las que han incurrido varios funcionarios, concretamente un ministerio público, Jesús Alfonso Campos Torres, solicitando dinero a la gente de Carlos Ahumada, precisamente para que se termine este problema legal. En fin, nos decía antes de la pausa, Carlos, concluyo, y te pediría si podemos concluir, Carlos. Tenemos como tres minutitos, por favor, para hacerlo. Carlos Ahumada, nuevamente. Mil gracias nuevamente, Manuel. Quiero, rápido, la misma petición que le dice a la fiscal general de la Ciudad de México, de Cristina Guadalupe Ramos, se la quiero hacer también, porque finalmente él, la Fiscalía General de la República, es la que pide mi tradición a través de la Inspección de Asuntos Internacionales. Le quiero pedir, de la manera más atenta, respetuosa, licitada, dejándose al fiscal general, que mande a hacer un estudio sobre si efectivamente esta causa está prescrita o no está prescrita. Ya le pongo como representante, en su momento lo hizo con respecto a la defraudación fiscal y terminó dándome la persona. Bueno, que me dé el beneficio de la duda y que mande a hacer este estudio exhaustivo y concreto y seguramente va a llegar a la misma conclusión que la vez pasada. Está preciso, no tengo por qué estar pasando por este proceso de extradición. Pero mi conclusión es la siguiente. Quiero seguir respetando, estimado Manuel, el pacto de silencio que hice en octubre del 2017 con el mensajero que me mandó, Andrés Manuel López Obrador. No quiero seguir dando a conocer más videos de toda la información que tengo sobre muchos funcionarios actuales del Gobierno de México. Y tú vas a decir, estás haciendo una afirmación muy grande. No, nada más te pongo, para muestra, solo basta un botón. No quiero hablar de Talía Laguna, oficial mayor actual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No quiero hablar de Tatuna Basilio, jefa de compras actual de TEME. No quiero hablar y dar información sobre Horacio Urbártiz, director general de aduana. Y aquí puedo seguir. Son personas que hoy, del más alto nivel y cercana a Santos Manuel. Ya, por favor, déjenme, por favor, en paz. Todos ellos y muchos otros fueron a mis oficinas y bla, bla, bla. Por favor, déjenme en paz. Quiero vivir en paz y dejen a mi familia vivir en paz. Borren de su mente, les pido de la manera más atente, borren de su mente el nombre de Carlos Agustín Ahumada Cruz. Y le ruego a todos también, que dicen que es creyente, que le quite el gran dolor que dice Andrés Manuel. Le ocasionaron los videos cuando se dieron a conocer. Que cesten la fe de venganza y concéntrense en resolver los grandes problemas que tiene México y especialmente la ciudad. Yo ya los perdoné. No les guardo rencor, por favor. No he cometido ningún delito. Ni hace 18 años, ni hace 10 años, ni el año pasado. Déjenme en paz. Vuelvo a repetir. No he cometido ningún delito y no tengo por qué seguir pasando por estas situaciones. Muchas gracias. Y vuelvo a repetir. Si no estoy en lo cierto y no está pegado a la realidad, lo que diga, bueno, que hagan el estudio y lleguen a las conclusiones. Perdón por tanto tiempo, pero tenía que mencionarlo. Mil gracias, mil gracias, Carlos. Es una atrocidad más de la que están cometiendo en contra mía, especialmente de mi familia, que también... Muchísimas gracias, Carlos. Carlos Ahumada.